Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de subiendo a Grand Champion en Hoops La verdad es que vamos viento en popa toda vela con el rango Sigo con Klaix, que nos está yendo muy bien, la verdad es que es muy fácil jugar con él No lo voy a negar Y obviamente, jugando con él, pues podemos conseguir un rango superior al que yo podría conseguir jugando solo Eso está más que claro Oh, lo ha leído, no me lo creo Y bueno, eso que como la cuenta es nueva, o sea, como nunca he jugado a Hoops en esta cuenta La verdad es que me está subiendo rango muy rápido y esto mola Porque así podemos alcanzar los partidos difíciles e interesantes rápido Y parece que estamos aquí con un streamer Cpex Cuando tienen ese puesto de t.tv es que están en Twitch Eso mola, porque si quieres en plan ver tu partida desde otra perspectiva Quería tirarla al techo, quería tirarla para abajo y al final la tiro para el medio O sea, no sabía exactamente a dónde ir Vale, no caigo bien No ha funcionado esto Bueno, al menos se lo hago difícil Ah, sí, para él, para él Madre mía, si es que es un bicho No tengo ni que intervenir en la jugada Se están liando O lo ha hecho súper bien Funciona Uy, creo que lo dije en algún otro episodio Dar al techo Un lechón Funciona bien Es una técnica que me dijo Aker Y la verdad es que funciona muy muy bien Uff No sabía cómo hacer, la verdad Esta la saca Pero Se va a quedar mal Qué buen tiro Vale, estos ya no se andan con tonterías Uff Ha hecho backflip sin querer Uff, qué pena Fallo mío también Ahí tendría que haber hecho el flick rápido No sé Me ha leído súper bien Ahí es donde me falla el 1 vs 1 No soy un titán Como es el caso de Klaiks Pero Pero se intenta Raiken y Zedex Son sus nombres que me suenan La verdad Igual de Ranked Eso sí Vale No me lo he empanado Voy a tirar algo Pues Si El primer episodio del anterior O sea El primer partido del anterior El episodio fue difícil Este va a estar complicado Vale Eso da en el palo Ojito Ahí Es lo que Lo que me pasa a mí Y también le ha pasado a Klaiks Con los botes Que parece que la vas a controlar Y dices Hay de normal La subes Él no quería hacer eso Es una mierda Es el mapa que Pues que como es muy diferente Pero bueno Es lo que hay Unas veces Te fastidia Otras te beneficia Como ha sido este caso Para nosotros Bueno Pues nada Se nos hace el partido solo Lebron Esto es como Esto es muy fiel a la NBA Lebron haciéndose el partido entero Va Suya Que está más cerca Y me pasé Bueno No me creo No me creo Tenía la oportunidad Más fácil del mundo Me ha liado hasta mí Vale Da el bote Y a ver que hace Autopase De toda la vida Va Esto no entra Con lo bien que pintaba Al techo Funcionó Ha funcionado Porque A ver Si la tiraba para abajo Si intentaba hacer un tiro Tenía este pavo Que estaba muy abajo No la hubiera parado Pero Pero porque Ha fallado Pues si no hubiera fallado La hubiera parado En el caso Madre mía Que de casos El casuístico Pero que hago No me lo creo No me lo creo Vale El bullying Si no hubiera dado esa curva My bad Eso ha sido My bad Porque He intentado ir al balón Que era Eclipse Aquí Le he visto liado Tendría que haber ido antes O tendría que haber ido antes O haberle dejado No sé Creo que habría ido antes Y hubiera salgado todo Pero bueno Es un partido Si no es difícil Que liada Vale Vale Voy a pillar estos boosts Y se lo voy a dejar a él Mejor Vale La he podido tocar Pero Fuf Cero de boost I need No boost Fuf Vale Creo que la he salvado yo también Madre del amor Hermoso Primero over time De la serie No me lo creo No me había dado cuenta Que es el primer Over time De la serie No Me la he flipado Pues aquí está Lebron Haciéndose el partido Si no hace falta Que participemos Bueno era súper difícil esto Si lo hubiera visto de antes Igual me hubiera podido subir Y hacer como os acordáis Ese episodio Donde estábamos haciendo Todo pase arriba Ataca Pase arriba Ataca Pero claro Como este equipo es más bueno Pues me siento menos Menos suelto Como para hacer esas locuras Que en realidad No son No es la mejor idea Pero bueno Ahí estamos Ojo Champion 2 Esto sube Como la espuma Estamos casi A rango Por cada dos partidos Como se nota que Que la cuenta es nueva Que la cuenta es nueva En baloncesto Pues oye Vamos a por el siguiente Ya Joder Que cerca se está poniendo esto Lo que me sorprende del sistema Es que Le he alcanzado casi En rango a Kleex Y no es justo Porque le he empezado Con mucho más rango que yo Vale Son los mismos Porque así es el matchmaking Ya no hay mucha gente En estos niveles Así que nos ponen a nosotros Juntos Y yo aquí he caído bastante mal Perdón Malditos botes Esto es buena Pinta muy bien En esto No Vale Voy a dejar No debería haberlo hecho Me he flipado Con lo del techo ¿No? Sí Un poquito No sé cómo tenía que tirar Porque si hubiera tirado a lo fútbol Probablemente Le hubiera fastidiado Y le digo fútbol Cuando en realidad es campo normal O Rocket normal Es que no es fútbol Realmente Rocket Bueno Sí Es fútbol No sé Ahí está Si es que nos vemos Sin querer Hay que mantener el balón más suave Rubik Buen pase No 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 Se me ha caído el coche O sea No se me ha caído Se me ha He dejado de Tenía un gol tan bonito Y tan fácil Y tan fácil Ese pase Ha sido Cremita Canelita en rama Etagola Pues oye Me está gustando muchísimo Estos partidos También es que hace mucho Que no juego Como en niveles altos Le he jugado a los dos Hace mucho que no juego En niveles altos Y esto es O sea Son los tres mejores que yo Y yo no sé hacer kickoffs Vale Ok No Ahí no understand De botes Voy a jugar más safe Ahí está Vale La sacan Tendría que haber hecho un double touch Un double touch así tonto Pero hubiera garantizado un gol Porque no dejaba el balón botando Sabes Para que puedan Para que puedan llegar Vaya Me he cohibido al final No me lo creo No era mi intención esa La verdad es que no Lo que casi lee No me fastidies Pero no me fastidies Este juego Es que no me creo Lo que acaba de pasar Madre mía Vale ¿Me da tiempo A pillarle el boost? Sí Ojo Qué buena No entiendo Por qué no he saltado Se me ve como No sé Pensaba que Iba a pillar Iba a pillar más velocidad O sea Más altura Perfecto 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 No la tenía Y he fallado La tenía Y he fallado No he ido con todo No he ido con todas mis fuerzas Y con toda mi alma Si lo hubiera hecho Llegaba Ahí está Me ha entendido No sabía Al final pensaba Que la bloqueaba Ahí estamos Ahí estamos Mi Lebron Clayx Lebron Clayx La juega Para Rubik Johnson Rubik Johnson Por dentro del aro La vuelve a pasar A Clayx Que remata Definitivamente Contra el aro Y se queda en un 2-1 Para continuar La racha De este equipo De este dúo Del infierno El dúo El dúo que atemoriza Cualquier jugador De baloncesto Exacto Y así está La racha No sé de cuánto Ese es básicamente Todo lo que he jugado Con Clayx Lo he ganado Buah Él ya ha llegado A Champion 3 Que si no lo sabéis Es el Le queda básicamente Un rango Para Grand Champion Y a mí me queda Uno y medio Un poquito más Pues bueno Nos vemos en el próximo episodio A ver si al final Vamos a conseguir llegar A Grand Champion Con la tontería Gracias a este fiera Bueno Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Adiós Konnichiwa Adiós